¿Vas a permitir? No sé si debo o no debo permitir. Felicitar al señor Lacalle porque es el asesor, o yo me he enterado hace muy poco, que le ha nombrado asesor económico el señor Casado. Don César me dirá si esto es antiguo o es de hace poco. Yo lo he leído hace poco. Así que enhorabuena, señor Lacalle. Ya en la anterior campaña electoral de las generales, el redactor del programa económico del Partido Popular fue el señor Lacalle. Exacto. Fue el señor Lacalle. Ah, bueno, o sea que ya lo era de antes. El señor Lacalle nos ha acompañado aquí en este plató haciendo comparativas de programas económicos. Bueno, pues entonces, con mucho retraso. Del think tank económico. Muy bien, vale. Bien, dicho esto, dice el señor Lacalle, en eso ya no estoy de acuerdo, dice que este analfabeto, porque es un analfabeto, se refiere a Garzón. No, Daniel, el ministrín este. O sea, no se refiere al señor Lacalle, se refiere al señor Garzón. No, no, no. Es que le ha calificado de inteligente. Y claro, calificar a esta cosa de inteligente, Daniel, me parece muy bien, porque eres muy educado, pero este tío es un analfabeto. Fíjate, fíjate que dice que es economista, que si es que fuera economista, seguro que le han dado el título, se lo han debido dar en una rifa o en dos tardes. Este tío ha dicho cosas como que el turismo apenas, que no era importante porque apenas generaba valor añadido. Vamos a ver, si a este tío hubiera sido alumno mío, no había aprobado en no sé cuánto tiempo. Porque el turismo...